¿Qué es lo que se llama Luis Lazo de la Vega? La Tea, esa es la verdad, esa es la verdad. Junto con otro documento, aquí lo hablábamos, el Nikan Motepana muy importante de Fernando de Álvarez Lizochitl, que más o menos escribiría en 1590. Estos dos grandes documentos manuscritos con caracteres latinos y sonido náhuatl se encuentran en el Archivo Público de Nueva York, ahí, en la colección Lenox. Ahí están los documentos, esos documentos que hablan de Guadalupe, que hablan de la aparición, que hablan de Juan Diego y que dicen que no hay documentos del siglo XVI. Lo que pasa es que no se ponen a estudiar en los archivos. Cuidado, hay que ir a los archivos, hay que ir hasta el fondo, a las fuentes. Y esta es una de las fuentes más interesantes, más importantes. Sigo leyéndolo y dice en el 85, los criados pierden de vista a Juan Diego en el puente de madera. Ahí nos quedamos y sigue. Y así se volvieron los criados, no sólo porque con ellos se fastidiaron grandemente, sino también porque él los disgustó, los hizo enojar. Así le fueron a contar al señor obispo. Le metieron en la cabeza que no le creyera. Le dijeron cómo nomás le contaba mentiras, que sólo inventaba lo que venía a decirle, o que sólo soñaba o imaginaba lo que le decía, lo que le pedía. Y bien así lo determinaron, que si otra vez venía, regresaba. Allí lo agarrarían y fuertemente lo castigarían para que ya no volviera a decir mentiras ni alborotar a la gente. Hay muchas connotaciones aquí, pero realmente da mucha molestia que digan esto de quien porta la verdad. Y los mentirosos son estos, porque lo perdieron de vista. Y cuando vienen aquí a contarle un montón de mentiras, en la cabeza, imagínate, de pobre señor obispo, que viene un indígena que yo no sé ni hablar náhuatl y dice que se le apareció la virgen y que manda que yo apruebe una casita sagrada. Y llegan estos a decirme que todo eso es mentira, que solamente imaginaba, soñaba. Y todavía determinan esto, así lo dicen, determinaron que hay que golpearlo. Imagínate estos a quienes el obispo había depositado toda su confianza. Son estos quienes traicionan al obispo, son estos mentirosos, son estos que provocan todo esto en contra de la verdad que traía Juan Diego y del mismo Juan Diego. es verdaderamente, bueno, ya, ya, bueno, nos vemos en el próximo programa. Que Dios los bendiga mucho. Para que no digan que menos.